Buenas todo el mundo, this is not fun with flags, this is The Language Coach. Bienvenidos a otro programa de The Language Coach. Este programa es sobre el ponema Theta, o sea, la TH, que va al principio de muchas palabras o al final de muchas palabras en inglés, por ejemplo, math, bath, the, theater. Este ponema tiene dos pronunciaciones, una que es con la lengua, poniéndola por debajo de los dientes superiores, the, o la otra es haciendo un sonido como de mosquito, the. En este programa nos vamos a concentrar en el primer sonido, es decir, haciendo un diagrama que hacía un profesor nuestro del colegio, uno pone la lengua por debajo de los dientes superiores y the, suena como lengua sopa, todo el mundo tiene uno, un primo lengua sopa, un amigo lengua sopa, yo realmente tengo dos primos lengua sopa, suena a ti, entonces, palabras como the, think, thunder, math, theater. También ese sonido lo pueden pensar como si fuera la Theta de los españoles, cuando hablan Zatuela. O pueden pensar en Antonio Banderas, por ejemplo, cuando él habla en inglés y habla como el zorro. Gracias por estar en The Language Coach. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y continúen enviándonos sus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.